Este mensaje, así conviene que cumplamos toda justicia, fue predicado por el hermano William Marion Branham en un servicio en la mañana del día 1 de octubre de 1961 en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. Siempre es un privilegio venir a la casa del Señor. Nunca ha habido una ocasión en mi vida en la que me haya pesado venir a su casa. Pero me supongo que esta mañana es uno de los tiempos más difíciles al que he llegado. Sí, eso es correcto. Así que, hay cosas que suceden en la vida, sabemos eso, a las cuales les tenemos que hacer frente. Y nosotros debemos recordar eso, que estas semanas acontecen a todos. Y estamos muy agradecidos esta mañana, yo lo estoy, y sé que mis hermanos y mi hermana están muy agradecidos con Dios al saber que nuestra madre es salva. Y ella está anciana, y ya habíamos estado esperando esto por mucho tiempo, porque ella es una madre que tuvo muchos hijos. Y eso ha menguado su vida. En la época de mi madre, no tenían las cosas que ahora tienen para atender a las madres cuando ellas tenían a sus niños. Tal vez mi mamá tenía uno de sus hijos una mañana, y por la tarde de ese mismo día, se tenía que levantar a lavar la ropa. Así que ahora ellas pasan en cama en el hospital por varios días, con toda clase de medicamentos, lo cual es, nosotros estamos agradecidos por tales cosas que pueden ayudar a estas madres y a todos. Ella está mucho, muy cerca de morir en estos momentos, y es... Es un poquito difícil esta mañana, pero no obstante, yo prometí a que me estar aquí. Y yo... Miren, yo no puedo decir que mi madre está partiendo. Frecuentemente, yo he dicho esto, y muchos son testigos de esto, acerca de las visiones. Yo he dicho, si mi propia madre estuviera acostada muriéndose y ella me mirara directo a mi cara y me preguntara, Billy, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que va a hacer de mí? Yo he dicho, a menos que Dios me lo dijera, yo no lo sabría. Yo no podría decir. Y esa mismísima cosa ha sucedido. Si mi madre va a partir, él ciertamente no me lo ha hecho saber. Antes que mi padre muriera, yo vi una visión de que él se iba a morir. Cuando yo todavía era un pecador, vi a mi hermano, el mayor, cuando él se iba a morir. Howard, yo les dije a todos ustedes, dos o tres años antes que él muriera, acerca de su partida. Pero acerca de mi madre, él no me ha dicho una sola palabra. Y si ella va a partir, es algo de lo cual yo no sé nada. Sin embargo, tuvimos... El doctor ha dicho que él no sabe cómo ella sobrevivió hasta este último domingo. Y ella está muy grave. Pero sin embargo, cuando yo estaba, hace como un mes, al igual que lo hice con la señora Broy, a mí siempre me gusta estar pendiente de las personas para, sabiendo que están cerca para partir, para saber si están listas. Debemos estar seguros de esto. No nada más queremos decir, bueno, tal vez todo esté bien. Queremos estar seguros de que todo esté bien. Una mañana yo tuve una plática larga y buena con mi madre. Ella me dijo, Billy, yo, yo ya he vivido lo bastante que debería vivir. Ella dijo, yo no tengo nada más por qué vivir. Ella dijo, tengo que partir. Y dijo, yo prefiero irme y estar con tu padre y con los otros hijos que están allá. A todos ustedes los veo seguido. Y cuando la estaban subiendo a la ambulancia para llevarse al hospital para darle glucosa, porque ella no podía comer nada, tuvieron que darle glucosa por sus venas. Y le dije, cuando la estábamos subiendo a la ambulancia, le dije, mire mamá, todo está bien. Ella dijo, yo estoy anhelando irme. Y yo dije, mamá, si usted me estuviera dejando un tesoro en la tierra de 100 millones de dólares a nosotros, sus hijos, o si nos dejara una casa que abarcara de ciudad a ciudad, no se compararía nada con este testimonio que usted nos está dejando de que yo estoy lista para irme. El saber eso es un tesoro que el dinero no puede comprar. Así que, por lo tanto, a la luz de eso, me paro con toda confianza creyendo estas cosas que he predicado. Eso sostendrá a mi madre, sostendrá a la madre de otra gente, nos sostendrá a todos nosotros. Yo no pudiera decir, Dios, no te la lleves, porque yo sé que tan pronto como su alma mortal deja este cuerpo, ella tiene otro esperando. Y ella será una mujer joven otra vez, unos minutos después de haber partido de aquí. ¿Alguna vez han notado ustedes a un niño cuando nace? Sus pequeños músculos se contraen y se sacuden bruscamente, pero cuando nace, él recibe un espíritu. Y luego llega a ser una alma viviente. Y tan pronto como el alma sale de ese cuerpecito, hay otro esperándolo. ¿Ven? Porque primero Dios hace el alma y el espíritu y van a los cuerpos. Y cuando partimos de aquí, lo único que cambiamos es nuestro lugar de morada y vamos a otro. Porque si este tabernáculo terrestre se deshiciere, tenemos otro ya esperando. Así que esa es nuestra consolación. Ahora, oremos. Nuestro glorioso Padre Celestial, ¿qué pudiéramos hacer en estas horas de tremenda necesidad si no fuese por ti? Pero nuestra esperanza está edificada en nada menos que la sangre de Jesús y su justicia. Y estamos tan contentos de saber que hay una tierra más allá del río. Que cuando tú hayas terminado con nosotros en esta tierra, únicamente cambiamos nuestros lugares de morada a esa gloriosa tierra allá, en donde no hay enfermedad ni angustia, muerte ni separación. Nosotros siempre estaremos contigo y con nuestros amados. Así que te damos las gracias por esta gloriosa esperanza que está hoy en nuestro seno. Y me parecía difícil esta mañana, Señor, el venir aquí, no el servirte, sino el saber que estoy nervioso y me preguntaba si sería capaz de abordar este mensaje esta mañana para la iglesia. El que yo siento que tú has puesto en mi corazón, como el enemigo me ha traído dando vueltas y vueltas con él. Pero he llegado hasta aquí de lejos hasta el púlpito en tu nombre. Y me encomiendo con el mensaje y todo en tus manos y sé que tú eres más que capaz de llevarlo a cada corazón y de proveer todo lo que nosotros necesitamos. Lo encomendamos todo a ti en estos momentos y nosotros mismos para tu servicio. Mis labios como tu portavoz y los oídos como tu recibidor. Señor, bendícenos, Señor, bendícenos, Señor, y que otras madres y otros padres y aquellos que lo serán en los días por venir, si el mundo perdura, que ellos se preparen y también sepan que van a llegar algún día a esta hora a la que mi madre ha llegado. Yo ruego, Dios, que ellos hagan sus preparativos hoy, porque no hay ni una cosa que importe más en el mundo. Dinero no lo puede comprar. Popularidad no lo puede sostener. Nada puede ayudar sino Dios y sólo Dios. Y nos aferramos a su inmutable mano, sabiendo que él ha dicho, por Jehová son ordenados los pasos del justo. Así que este poco sufrimiento que hoy tenemos en esta vida será tan insignificante. Como el poeta lo ha expresado, las dificultades del camino parecerán nada cuando lleguemos al fin del camino. Ayúdanos, Señor, a proseguir a la meta del supremo llamamiento, sabiendo que algún día en el gran más allá nos encontraremos en el dulce más allá. Bendice tus palabras ahora. Bendice a tus siervos a cada hijo de Dios que está aquí. Que sus corazones se enternezcan y se conmuevan esta mañana. Y, Padre, yo mismo necesito algo de eso. Te pido que tú concedas todas estas cosas en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Miren, me fijé que tenemos aquí una cantidad de pañuelos y oraré por ellos en un momentito. Vengo de un viaje de cacería en el cual estuve cazando con un hombre allá cerca de Alaska. Ustedes saben que esta temporada del año es la temporada que yo reservo el otoño para restablecerme, preparándome para las temporadas de servicios que están por delante. Yo no soy muy fuerte, bueno, yo lo digo en relación a mis nervios. Yo tengo un sistema nervioso muy malo. Y comprendo que se requiere ese tipo de sistema para llevar a cabo el ministerio que el Señor me ha dado. Uno no puede tener todo glorioso en la tierra. Físicamente, yo estoy muy agradecido por un cuerpo fuerte. Pero mi sistema nervioso debido a que uno obra allí en la línea entre lo natural y lo sobrenatural, eso lo hace pedazos a uno. Y nunca me he tratado de sentar y explicar eso a mis congregaciones porque no lo entenderían, porque yo mismo no lo entiendo. Pero aún los doctores me examinaron y me pusieron esa prueba de presión para los nervios. Dijeron que nunca habían visto algo igual a eso. Ven, cómo se movía de un lugar y se iba completamente al otro. Yo no entiendo sus investigaciones científicas y, o lo que ellos han hecho, sus maneras de hacer las cosas. Pero yo sé que un día hubo algo que a mí me pasó. Cuando Cristo tomó control de mí, yo fui cambiado. Y yo quisiera decir esto, me pudiera fortalecer el decirlo. Pareciera ser una cosa rara de la cual hablar esta mañana. Pero antes de entrar a mi mensaje, como para calmarme, me gustaría decir que cuando anuncié que iba a estar aquí, yo no sabía que mi madre iba a estar enferma. Y también anuncié tener el servicio de esta noche, Dios mediante nosotros. Yo estaré aquí esta noche predicando si eso está bien con el pastor. Y quiero predicar esta noche sobre el Consolador ha venido. Y eso es para el servicio de esta noche. Y tendremos servicio de Santa Cena esta noche. Y todas las personas están cordialmente invitadas a venir y tomar la Santa Cena con nosotros esta noche y para escuchar el mensaje. Fue la primavera pasada que el Señor nos dio unos momentos muy gloriosos cuando estuve allá en Alaska, o mejor dicho, cerca de Alaska, en Colombia Británica, en reuniones. Y yo, yo siempre he amado lo inhabitado. ¿Me puedo oír bien? ¿Ustedes allá atrás pueden? Si pueden, levanten sus manos los que están allá atrás. Yo siempre he amado lo inhabitado. Cualquiera que conoce a nuestra familia sabe que eso, mi madre, que en estos momentos está muriendo, su madre era india. Y mi conversión nunca cambió eso. Y yo, mi amor por lo inhabitado. Y estoy contento por eso, porque es un lugar en donde yo veo a Dios. No voy tanto por el hecho de salir a cazar. Es, es el estar solo con Dios. Y cazo solo. Y estando allá, conocí a algunos tremendos guías. Esos son los hombres que en Canadá y otros lugares, antes de que usted pueda salir a lo inhabitado, la comisión de caza le asigna a usted un guía. Y ese guía tiene que estar con usted. Y conocí a un maravilloso hermano cristiano, un joven pentecostal, que era un guía famoso en Canadá. Su esposa era una mujer salvada gloriosamente. Y él tiene como unos 40 años de edad. Y tiene cinco hijitos, muchachitos, de 18 años hasta los dos años de edad. Y se le había concedido una área grande de 500 millas del camino al Khan, asignada como su sección para guiar. Había algunos indios en ese lugar que no se querían mudar de allí y eran muy arrogantes y pusieron un letero que decía, si usted entra aquí, la sangre se derramará. Pero sin embargo, nosotros pasamos el letero y entramos allí porque yo les quería hablar a esos indios. Después de todo, la tierra era de ellos antes de que fuera nuestra, ¿ven? Y la primavera pasada disfruté unos momentos gloriosos con ellos hablándoles del Señor Jesús. Y un anciano, el patriarca de la tribu, tenía cerca de 100 años y él tenía su... Entiendo por qué él no se quería mudar. Ellos entierran a sus muertos en un tronco y el tronco lo cuelgan en un árbol. Tenían a dos pequeñitos enterrados allí con razón. Él no se quería mudar. Entiendo por qué él no se quería mudar. Y la reserva, el gobierno de Canadá, el dominio de Canadá, dijo que si ellos se ponían arrogantes, los iban a sacar a fuerzas y hacerlos que se mudaran. Bueno, uno lamentaría que les hicieran eso. Sus niños están allí colgados en los árboles. Y así que los ríos nos bloquearon y no pudimos llegar al área en donde íbamos a cazar osos pardos. El señor Sadwick se pronuncia Sadwick, él el guía y él y yo estaba con un ministro Eric Biscoe. Y así que su hijo, el señor Sadwick tenía un hermano menor entre los 25 y 30 años de edad que estaba seriamente enfermo de epilepsia. El señor Sadwick se acababa de convertir en cristiano hacía como un año. Había sido un vaquero antes y son algo recios, ven, en su manera de vivir. Pero él se acababa de convertir en cristiano y estaba creyendo. Y él dijo, he leído tu libro, hermano Branham, y continuó insinuando acerca de su hermano que tenía epilepsia. Él dijo, oh, si tan solo te pudiera traer a mi hermano. Bueno, ustedes saben cómo eso lo hace sentir a uno. Uno está imposibilitado, no puede hacer nada y uno se pregunta cómo pudiera pasar todo eso. Luego, en Canadá, generalmente, los hombres que, ustedes hombres que van a viajes de cacería, saben lo referente al trato de los caballos y a mí me encantan los caballos y los animales. Ellos por lo general atan el cabestro a la cola del otro caballo y los dejan así caminar uno tras otro, el grupo en línea. Pero allá, usted no puede hacer eso debido a lo arcilloso del terreno rocoso, pues se podría resbalar un caballo y perderlos a todos. Así que nosotros los tuvimos que dejar caminar solos y rodearlos para meterlos al sendero. Y iba cabalgando muy atrás en un caballo joven tratando de rodear a los que se desviaban y meterlos al sendero. Y el Espíritu Santo en su gracia descendió, metí las espuelas a mi caballo y pasé el grupo y llegué al frente en donde el señor Sadwick estaba guiando a lo largo de los arbustos y le dije, ¿Bud? Él dijo, sí, hermano Branham. Yo dije, ¿tomarías mi palabra? Él dijo, ¿tomaría todo lo que tú dijeras? Y yo dije, tengo así dice el Señor para ti. Yo dije, ven y trae a tu hermano del fuerte San Juan el cual estaba como a unas 700 u 800 millas de distancia. Tráelo aquí a la carretera. Él vivía en una choza vieja en un utensilio de calefacción lenta como estufa y tenía sus hijos allí. Y dije, en cuanto él tenga un ataque epiléptico, arráncale la camisa de un tirón. Te voy a dar algo que tú hagas. Tírala en el fuego y di, esto yo lo hago en el nombre de Jesucristo. Él dijo, lo haré. Así que él se fue, mandó a traer a su hermano y lo trajo allí y esa mañana él tuvo que salir de guía con un hombre de la conservación forestal. Y su hermano por lo general tenía dos o tres de esos ataques por día y los tenía desde que él era un muchachito y su esposa le tenía mucho miedo a él cuando tenía esos ataques porque se volvía violento. Era un joven muy fuerte y él tuvo un ataque después que Bat se fue y en lugar de saltar por la ventana como ella generalmente lo hacía sacando a sus hijos de allí ella saltó sobre él y se le montó a horcajadas y le arrancó de un tirón la camisa una mujercita llena del Espíritu Santo le arrancó de un tirón la camisa y la echó en el fuego y dijo yo hago esto en el nombre de Jesucristo. Desde entonces él no ha tenido otro ataque. Eso fue la primavera pasada. En muchas ocasiones yo sé que ha sido un poquito difícil personas quienes no entienden dicen hermano Brandon ¿por qué va a un viaje de cacería? Ven sencillamente no lo entienden no hay necesidad tratar de explicarlo. Ven uno alcanza personas allí que nunca las podría alcanzar de otra manera. Hace como dos meses o ni tanto así que desperté una mañana creo no estoy seguro que lo conté a la mayoría de la iglesia. Hay muchos aquí que me han oído contar esto antes que sucediera y en la visión que vi vi un animal grande que parecía un venado y tenía cuernos altos y grandes y estaba yo tenía que rodear una roca de arcilla de esta manera para llegar a él y era un animal muy famoso era un animal grande de trofeo y había un hombre que miré que tenía puesta una camisa verde de cuadros y entonces viniendo después de que había matado el animal escuché una voz que decía esos cuernos miden 42 pulgadas de alto eso es tan alto así y era un animal gigantesco y viniendo de regreso miré un grande enorme oso pardo de puntas plateadas miren ese es el oso famoso hay cuatro en la familia de los osos pardos uno es el puntas plateadas el cual es el famoso el siguiente es el llamado Kaddish el nombre nativo el cual es el negro con orejas redondas el segundo el tercero es el oso pardo regular el cual es entre negro y café un oso enorme y el siguiente es el Koryak el cual únicamente se encuentra en la isla de Koryak y en Alaska occidental es grande gigantesco el más grande de todos los osos pero es un oso pardo pero en puntas plateadas es negro y lo blanco lo plateado está en la punta de su pelo él es el famoso mucho muy nervioso y de mal genio le disparé al oso un balazo en el corazón y lo maté pero me preguntaba como lo iba a hacer pues traía un pequeño rifle y yo les había contado a los hermanos ¿cuántos de ustedes aquí me escucharon contar acerca de esto antes que sucediera? levanten sus manos bueno por supuesto la mayoría ven y así que entonces el señor Argan Bright me llamó y quería que fuera a Alaska bueno en lugar de ir a Alaska me sentí guiado a hacer este viaje ir con Bud porque ya se lo había prometido cuando llegué allá le conté a su esposa y a toda la gente que estaba allí acerca de estas cosas que él me había dicho pero yo dije ¿quién de ustedes tiene una camisa verde de cuadros? y nadie tenía una bueno yo dije entonces ha de ser en otro viaje que haré pero en alguna parte el señor me lo va a dar exactamente así que yo dije yo pensé que quizás sería en este viaje bueno continuamos en el viaje y el primer día llegamos a lo alto por encima del límite de la vegetación arbórea en donde no hay pinos allá arriba en los glaciares con nuestros caballos y el segundo día cazamos un poco y encontramos muchas ovejas con cuernos enroscados de tres cuartos de circunferencia y demás pero no era lo que yo quería y ustedes hablan de compañerismo todos nosotros siendo pentecostales y teniendo el Espíritu Santo disfrutamos unos momentos maravillosos allá arriba viendo esos colores cambiar y esas montañas y estando allá muy arriba en donde solamente Dios vive y que momentos tan maravillosos no nos acostábamos hasta la una de la mañana glorificando a Dios y disfrutando unos momentos gloriosos y el segundo día salimos y como a unas seis millas por detrás de los glaciares vimos algunas cabras monteses grandes y dijimos que bueno regresaremos y a la mañana siguiente al amanecer estaremos en camino así que empezamos a la mañana siguiente antes del amanecer y para las nueve de la mañana llegamos allá en donde las habíamos visto en los glaciares pero al ir subiendo vi por primera vez un caribú salvaje yo nunca había visto uno los había visto domesticados en Laponia y otros lugares pero no un caribú salvaje el cual no es caribú es el nombre nativo es un venado y así que por lo general tienen cuernos tabliados de esta manera uno sale enfrente de su nariz y luego uno tabliado sale enfrente de él y luego los cuernos se entrelazan con otro tabliado más o menos así de ancho bat me había dicho quizás yo dije no no él yo dije no era un caribú porque no tenía esa clase de cuernos pero esa mañana subiendo bueno yo había visto la hembra y su cría y nos fuimos por un lado y miré un joven macho caribú corriendo y el hermano Eddie queriendo alimentar a los indios en donde él está como misionero ese es un hombre fino él proviene de un amoroso hogar y su esposa proviene de un hogar excelente y sus brazos están adoloridos y comidos de picaduras de pulgas de vivir allá con los indios y cosas así tratando de traer a Cristo a los indios se necesita gracia para hacer eso vivir allá comiendo mantequilla de cacahuate y melaza y dormir en esas chozas en donde las chinches y las pulgas y todo prácticamente se lo comen así para traer el evangelio de Jesucristo y así que el hermano Eddie bajó rodeando la montaña cuando vi la gran montaña con su cumbre cubierta de nieve me senté allí por dos horas asombrado y pensé señor Dios permíteme vivir aquí durante el milenio el ver esos árboles amarillos al pie de la montaña y los antes rojizos y todo eso armonizando con esa enorme montaña su cumbre cubierta de nieve y reflejándose en el lago allá abajo hay algo respecto a eso que uno podía sentarse allí y llorar y llorar y llorar porque solo Dios puede pintar eso no hay nada que lo pueda hacer ven y yo estaba sentado allí y por casualidad pensé que pasaría con el hermano Eddie fui a donde estaba Bad y él estaba sentado allí también regocijándose al contemplar eso como por dos horas nos levantamos y vi la cámara de película de Eddie que estaba tirada allá arriba en la cumbre de esas montañas no hay nada más que musgo para caribú únicamente musgo es más allá de donde los pinos no crecen y lo miré abajo de la montaña él se había puesto sus dedos de esta manera estaba acechando a un joven macho caribú bueno él mató el caribú y nosotros le quitamos la piel y subimos otra vez a la montaña y bajé lo suficiente como para coger algo de agua y estaba mirando alrededor con los binoculares y de pronto como a dos millas de distancia allí estaba mi animal lo vi y dije ese es él ese es yo dije miren esto ven esa roca de arcilla que tenemos que rodear yo dije la única cosa es la camisa verde de cuadros y mire y Eddie tenía puesta una camisa verde de cuadros y dije Eddie yo pensé que tú él dijo hermano yo no mi esposa la ha de haber puesto allí él dijo me puse una camisa limpia esta mañana pero yo no sabía mi esposa la ha de haber puesto allí Dios nunca falla en nada él es perfecto él tenía allí la camisa verde de cuadros el guía dijo hermano yo no sé cómo vas a poder llegar allá yo dije a mí no me interesa si está a 50 millas de distancia él es mío dije él me pertenece y empezamos a rodear esa roca de arcilla oh muy empinada yendo por los lados y llegamos allá y maté el caribú grande y en lugar de tener cuernos tableados tenía pitones nunca había visto uno como ese ven cuán raras como hace Dios las cosas así que le dijimos a los muchachos que bajaran al barranco y llevaran los caballos y recogieran la carne y que nos encontraran abajo cuando bajáramos pues el hermano Bad miró alrededor y dijo según la visión del hermano Brana siendo que fue la de mi hermano tocante a que iba a ser sanado de epilepsia él matará ese animal sin importar en donde se encuentre así que él dijo ustedes solo encuentrennos allá lo obtendremos yendo hacia allá así que cuando le quitamos toda la piel y la piel y los cuernos y todo serían como unas 125 libras pero no toda la piel del cuerpo sino solamente una porción de la piel así que entonces él dijo mira hermano Brana dijo te quiero preguntar algo dijo casi no le podía quitar la piel aquí y él y yo lo estábamos haciendo uno a cada lado él dijo tú dices que estos cuernos miden 42 pulgadas de altura yo dije sí señor él dijo para mí se miran como de 90 pulgadas yo dije que son 42 pulgadas y él dijo tengo una cinta para medir en mi bolsa de montura yo dije muy bien tú verás que es exactamente eso él dijo entonces de acuerdo a lo que tú me has dicho en alguna parte entre aquí y donde encontraremos a los muchachos y uno tendrá puesta una camisa verde tú vas a matar un oso pardo de puntas plateadas y él dijo yo nunca he visto uno y yo he vivido en estas montañas toda mi vida yo dije pero es así dice el señor dijo sabes tú en dónde está yo dije no pero él está en alguna parte entre aquí los muchachos nosotros los podíamos ver allá abajo donde estaban como a 30 millas allá en el límite de la vegetación arbórea yo dije lo mataremos miren eso es algo tremendo él dijo entonces llegaremos allá abajo dentro de una hora y media y tú me quieres decir que vas a encontrar un monstruoso oso pardo uno de puntas plateadas en alguna parte entre aquí y donde están los muchachos yo dije eso es de acuerdo a su palabra él dijo él está allí así que subimos el caribú a la silla del caballo y sus cuernos pasaban nuestras cabezas y lo arrastramos y bajamos la montaña hasta que llegamos a los glaciares y cuando llegamos a los glaciares teníamos tanto calor pero nos tuvimos que meter un momento en los glaciares para refrescarnos pasamos por los glaciares bajamos hasta que llegamos a donde el agua salía por debajo del glaciar y bajaba y se metía en los pinos nos sentamos para descansar volteé y miré y le dije mira parecía una vaca como a dos millas de distancia él usó los binoculares y miró y dijo hermano oh dios es un oso de puntas plateadas dijo míralo brillar en el sol yo dije ese es él bueno yo dije vamos a matarlo así que eso es lo que hicimos fuimos y lo matamos de acuerdo a la visión era muy tarde para quitarle la piel entonces tuvimos que esperar hasta el próximo día entonces después que matamos el oso pardo y regresamos abajo entonces él dijo y tú dices que esos cuernos él dijo si esos cuernos miden 42 pulgadas hermano brana me voy a desmayar yo dije tú no te tienes que desmayar pero miden 42 pulgadas eso es lo que miden así que llegamos abajo al y yo pensé que en la visión como ustedes saben hermanos y hermanas que levantaron sus manos hace un rato que me oyeron contar esto antes que sucediera que yo había dicho ha de haber sido Billy Paul era un jovencito recuerdan todos ustedes que dije eso la mano pequeña de alguien pero el muchacho de él tiene 18 años de edad y es del mismo tamaño que Billy Paul y cuando llegué allá abajo allí estaba Eddie con su camisa verde de cuadros puesta y esa mano pequeña recorriendo esos cuernos y cuando él fue y tomó la cinta de medir y la puso allí y la sostuvo ese jovencito puso sus manos yo dije mira Eddie esas manos pequeñas en el cuerno y cuando tiró de la cinta de esa manera me miró a mí y se puso muy pálido y dijo hermano Brown mira esto justo 42 pulgadas exactamente usted podría decir hermano Brown ¿por qué relata eso en la escuela dominical? yo estoy diciendo esto por esta razón allá en el antiguo testamento los hombres sabios de la antigüedad y profetas de aquellos que han partido ellos adoraban al Dios del cielo quien les mostraba visiones ellos amaban a Dios que a través de su gracia los amó a ellos ellos anhelaron una ciudad que estaba en alguna parte era algo que estaba dentro de ellos ellos dejaron sus casas y llegaron a ser peregrinos porque buscaban una ciudad que estaba en alguna parte ellos dijeron cosas que nosotros vemos que están sucediendo hoy día ese mismo Dios quien los amó y que por su gracia hizo esas cosas por ellos es el mismo Dios que nosotros servimos aquí en este tabernáculo esta mañana haciendo las mismas cosas y existe en nuestro seno un anhelo por esa ciudad en alguna parte a donde ellos se han ido y por medio de su palabra y por medio de las señales de su poder con el mismo espíritu y las mismas profecías la misma cosa que él hizo allá en el pasado por ellos él las está haciendo hoy por nosotros y ustedes las ven con pruebas infalibles que es Dios y la verdad de Dios así que en donde quiera que esté esa gran ciudad y en donde quiera que ellos estén reunidos yo estoy esperando ver a mi madre que se está muriendo y a todos ustedes con ellos allá en esa ciudad con aquellos Abraham Isaac Jacob Daniel Isaías Jeremías porque la misma gracia de Dios que los amó a ellos y les dio visiones y les mostró cosas por venir es el mismo Dios hoy haciendo la misma cosa por nosotros es la verdad infalible es la verdad amigo nuestro padre celestial estamos agradecidos la razón la razón que tú quisiste que tuviera esas cosas me supongo señor fue que tú solo me estabas dando valor sabiendo que venía una gran sorpresa yo no sé tú si lo sabes y yo sé que ya no soy un joven ya no soy el muchachito que solía agarrarse del delantal de mi madre yo ahora soy un hombre de edad mediana oh cuánto te amo señor cuánto creo en ti danos gracia ahora ayúdanos a enseñar tu palabra para que otros puedan ver y aprender y conocerte a ti lo pedimos en el nombre de Jesús amén como un texto esta mañana yo creo que eso es todo lo que tenía que bueno en el servicio de esta noche tendremos el servicio de la santa cena lavamiento de pies y lo demás eso es todo los he invitado a ustedes para que se queden y estén con nosotros antes de entrar a nuestro texto esta mañana abramos nuestra biblia en san mateo el capítulo 3 para leer una porción de las escrituras quiero principiar en el versículo 10 del capítulo 3 de san mateo y yo sé que muchos están parados y nos desagrada eso pero si algunos de ustedes cambiaran lugares con ellos de vez en cuando yo perdónenme por ser por tomar mi tiempo pero yo ustedes entienden ahora leamos ahora leamos la escritura y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento pero el que viene tras mi cuyo calzado yo no soy digno de llevar es más poderoso que yo él os bautizará en espíritu santo y fuego su aventador está en su mano limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará entonces Jesús vino de Galilea al Jordán para ser bautizado por él mas Juan se le oponía diciendo yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí pero Jesús le respondió deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia y le dejó me gustaría tomar el texto de esas palabras contenidas allí en el versículo 15 deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia con mucha frecuencia me he preguntado por qué por qué Jesús de Nazaret y en muchas ocasiones se me ha preguntado por qué un hombre como Jesús tendría que ser bautizado por qué esta persona tendría que ser bautizada como un acto de arrepentimiento y de confesión cuando él era el santo hijo del Dios viviente sin mancha y puro porque esta persona sería bautizada al igual que un hombre que viene el bautismo es después de la confesión él no tenía ningunas confesiones que hacer porque él era Dios y él por qué tendría que ser bautizado como lo fue para arrepentimiento ya que él no necesitaba arrepentirse porque él era el Dios infalible en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho pero el mundo no le conoció porque tendría él que ser bautizado y se fijaron ustedes en la frase anterior a esta dice así conviene que cumplamos toda justicia en otras palabras debe ser cumplida toda la palabra que Dios ha hablado debe ser cumplida Dios no puede decir algo sin que se cumpla cuando él lo ha hablado ya es una obra concluida ya está concluida cuando Dios lo habla Dios nunca habla hasta hasta que él está listo para que sea y cuando él habla es como que si ya hubiera sucedido miren si eso no nos da un fundamento en que poner nuestra fe esta mañana cuando Dios habla una palabra ya está concluido y que de sus promesas que él nos ha dado a nosotros todo lo que él ha dicho ya es una obra concluida así que por lo tanto cuando recibimos su palabra en nuestro corazón ya está ya está hecho está concluido y por qué entonces tendría él que ser bautizado no contesta esta pregunta muchos han dicho bueno él fue bautizado porque él fue nuestro ejemplo eso es verdad hasta cierto punto hasta cierto aspecto eso es verdad pero no es toda la verdad la verdad de ello fue que él era el antitipo él era el sumo sacerdote y antes que el sumo sacerdote pudiera ser ungido tenía que ser lavado les quiero leer las escrituras a ustedes por un momento en el libro de éxodo y creo que es el versículo 29 la que tengo escrita el capítulo 29 mejor dicho y quiero empezar a leer aquí en el versículo 4 del capítulo 29 y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica el manto del éfod el éfod y el pectoral y le ceñirás con el cinto del éfod y pondrás la mitra sobre sobre su cabeza y sobre la mitra pondrás la diadema santa y tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás ven a Aarón el sumo sacerdote antes que él aún pudiera ser ungido él tenía que ser lavado con agua por lo tanto Jesús antes que él pudiera ser ungido como nuestro sumo sacerdote fue lavado con agua y entonces no se derramó sobre él el aceite de la unción para ungirlo como Aarón que fue ungido con aceite él fue ungido con el Espíritu Santo pues Juan dio testimonio diciendo vía al Espíritu que descendía del cielo como una paloma y posarse sobre él y una voz diciendo este es mi hijo amado en quien tengo complacencia morar así que la Biblia dice que Jesús fue ungido con el Espíritu Santo y anduvo haciendo bienes ven él fue ungido y antes que él fuera ungido él tuvo que cumplir toda justicia ven él tenía que ser lavado con agua antes que la unción viniera sobre él y es un hermoso tipo de nosotros hoy día como sacerdotes de Dios primeramente debemos ser bautizados confesar nuestros pecados y ser bautizados en el nombre de Jesucristo lavando nuestros pecados y luego ustedes recibirán la unción el don del Espíritu Santo ven primero lavados y luego ungidos para el servicio ningún ministro debería entrar al púlpito sin primeramente ser bautizado en el nombre de Jesucristo porque sólo hay la remisión de pecado solamente está en el nombre de Jesucristo no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados comenzando desde Jerusalén allí fue en donde primero cayó el Espíritu Santo y los ungió así que un ministro o cualquier creyente debe primero ser lavado de sus pecados en el nombre de Jesucristo y luego ser ungido con el Espíritu Santo para dar un testimonio para Dios y Cristo fue el testimonio de Dios porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo miren él dijo deja ahora Juan eso es correcto en otras palabras Juan tú eres un hombre poderoso tú eres un gran y poderoso profeta y la revelación que tú tienes de mí es exactamente la verdad tú sabes quién soy yo tú lo sabes porque tu ministerio no vino de parte de hombre tu ministerio vino de parte de Dios tú nunca lo aprendiste de hombre a ti no se te enseñó esto en un seminario sino a la edad de nueve años de edad te fuiste al desierto porque tú naciste un niño peculiar raro y desde tu mismísimo nacimiento Dios empezó a lidiar contigo y aún antes de tu nacimiento el profeta te vio y tú eres una luz de este día y en el desierto tú sabes quién soy yo porque Dios en el desierto te dijo que habría una señal siguiéndome y tú ya has dado testimonio de ello y tú lo sabes y sabemos quiénes somos nos conocemos y es verdad que tú necesitas ser bautizado por mí pero deja ahora porque Juan si nosotros somos las luces de este día debemos cumplir toda justicia toda la palabra de Dios debe ser cumplida por nosotros para este día porque así es necesario así es necesario así conviene es igual es igual que nosotros pues si somos los testigos verdaderos de Dios hoy día Juan nosotros somos las luces de esta edad y si somos las luces de esta edad hay mucha escritura que tiene que ser cumplida durante esta edad y depende de nosotros de asegurar que toda justicia de Dios sea cumplida y que su justicia su palabra en otras palabras Juan tú sabes quién soy yo yo soy el sumo sacerdote eso es verdad Juan y yo tengo necesidad de ser bautizado por ti pero tenemos que cumplir toda justicia y necesito ser bautizado por ti hoy para cumplir la palabra de Dios porque toda la palabra tiene que ser cumplida y nosotros somos las luces del día y depende de nosotros cumplir todo esto y yo sé que tu justicia y tu deseo es cumplir la palabra porque así conviene nosotros somos las luces la luz de cada edad debería ser la misma cosa sabemos lo que tiene que ser cumplido ustedes que son espirituales y saben la palabra de Dios ustedes ven lo que Dios ha prometido miren la palabra no vendrá fácilmente sino que viene por observación ustedes se tienen que esforzar para hacerla pero así es necesario así conviene que cumplamos toda justicia de Dios lo debemos hacer y miren Jesús si reconoció de Juan que Juan era un verdadero profeta la palabra había hablado de Juan y él supo que era absolutamente el profeta de la hora y Juan supo que Jesús era el Mesías de la hora y ambos tuvieron un entendimiento claro oh si la iglesia del Dios viviente solamente pudiera meter eso en su mente esta mañana y en su corazón para que la iglesia no estuviera separada por barreras denominacionales esas diferencias en credos y colores y lo demás para que nos uniéramos en el nombre del Señor Jesús no teniendo nada que nos aparte de la palabra verdadera del Dios viviente y camináramos directamente en línea con la escritura para cumplir toda justicia de Dios de hoy día porque cualquiera sabe que estamos viviendo en las luces del atardecer el profeta dijo al caer la tarde habrá luz y así que nosotros sabemos que estamos viviendo en esa hora la hora de las luces del atardecer así que que el Señor nos ayude a comprender eso regresemos un poquito y tomemos a algunos caracteres que supieron sus posiciones en sus días y estaban dispuestos a soportar la crítica o cualquier otra cosa para que la palabra de Dios pudiera ser cumplida tomemos por ejemplo a Noé y su día le convenía a Noé después que él había encontrado a Dios y supo el plan de Dios para el día miren ustedes no pueden hacer algo sin que antes ustedes sepan lo que están haciendo ustedes deben saber que es la voluntad de Dios ustedes deben saber que es su plan y su deseo y que les ha sido revelado a ustedes entonces no hay nada que lo vaya a detener miren no es supo porque él no recibió su ministerio procedente de alguna escuela de educación sino que él había hablado cara a cara con Dios y él sabía que venía un diluvio él sabía que las lluvias se derramarían de los cielos como ríos abriéndose aunque eso estaba fuertemente opuesto a las verdades científicas de ese día los científicos sin duda criticaron a Noé y le dijeron nosotros te podemos científicamente probar que no hay agua allá arriba porque ellos vivían en una gran edad en ese entonces más grande que la que vivimos hoy más científica que la que estamos hoy ustedes saben que Jesús se refirió a ella como fue en los días de Noé como es que construyeron ellos las esfinges y las pirámides y cosas así que nosotros no las podríamos igualar al tratar de construirlas hoy día y ellos eran grandes científicos tenían colores y cosas así y líquidos para embalsamar en ese día que podían hacer una momia nosotros no la podríamos hacer hoy si la tuviéramos que hacer ellos estaban mucho más avanzados que nosotros lo estamos y ellos podían probar que no había agua allá arriba pero de todas maneras le convenía a Noé después de que él supo el plan de Dios que martillara en el arca de todas maneras porque él supo que únicamente esa arca sería la única cosa que flotaría no importa si estaba científicamente probado que no había agua allá arriba si la palabra de Dios había dicho que llovería llovería y me detendré aquí para decir esto debido a la gente enferma si el caso de usted es tan grave que quizás el doctor dice que no hay esperanza que importa eso mientras Dios le diga a usted yo te voy a dejar vivir bueno el doctor o algún científico le podría decir tu religión de la que hablas el Espíritu Santo y tu hablar en lenguas y tus y tus manifestaciones es solo una ilusión mental tú no estás lleno del Espíritu Santo no hay tal cosa como esa y muchos miles de clérigos declaran eso hoy en día que tú solamente estás excitado que no hay tal cosa como esa y aún algunos de ellos me han dicho ¿por qué no te unes a una buena denominación y usas tu influencia para hacer progresar esa denominación y dicen este grupo pentecostal con quien tú ahora te relacionas son un montón de curanderos religiosos y ellos no hay tal cosa como esa ellos sencillamente están mentalmente excitados ellos 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 no tienen lo que están hablando nosotros podemos probar que ellos no lo tienen oh hermano ha llegado muy tarde nosotros sabemos lo que tenemos nosotros hemos nacido de nuevo del Espíritu Santo y vemos sus obras aquí entre nosotros al igual que lo fue en los tiempos de la Biblia si ustedes creen en ese mismo Espíritu Santo ¿por qué entonces no está haciendo él la misma cosa en la iglesia de ustedes? porque él no puede cambiar él es Dios así que no importa cuáles sean las pruebas científicas de que nosotros únicamente somos emocionales que únicamente estamos perturbados mentalmente de que realmente no hay nada en esta gran religión de nosotros que no es lo que debería ser y todo lo demás de esa índole que nosotros únicamente somos un montón de desechados no lo crean no lo crean si sucede que la hija de ustedes llega a casa de la escuela y le dice mamá nosotros probamos hoy que el el cráneo del ser humano es igual al del chimpancé ven o les dice nosotros hemos estudiado y sabemos que todos nosotros provenimos de una sola célula y que únicamente somos animales no crean ustedes eso no importa lo que diga cualquiera cualquier teólogo cualquier doctor cualquier científico cualquier maestro ustedes aférrense de la palabra de Dios porque recuerden nosotros estamos construyendo al igual que Noé estaba construyendo en su día estamos construyendo un arca y Noé supo que si no completaba esa arca ni siquiera su propia casa podría ser salva así que él sabía el plan de Dios y en medio de la crítica no le molestó ni una pizca él continuó martillando en esa arca así que no importa que tanto digan ellos no hay tal cosa como el bautismo del Espíritu Santo no hay tal cosa como sanidad divina así es necesario así conviene que cumplamos toda justicia que permanezcamos en esta hora de pruebas y martillemos en el arca del Señor ellos dicen hermano tú estás todo enredado en tus bautismos y lo demás tú no deberías bautizar en el nombre del Señor Jesús yo estuve platicando con una hermosa pareja ayer en la noche y hay un joven quien acaba de ser bautizado y que cree que hay un solo Dios y en una reunión de los hombres de negocios no lo dejan testificar porque no cree que hay tres dioses miren no importa lo que ellos digan es necesario así conviene que cumplamos toda justicia la palabra permanecerá igual cuando las asociaciones de hombres de negocios y todo eso se haya terminado y no haya más iglesias la palabra de Dios siempre permanecerá igual así conviene que cumplamos toda justicia ¿no han profetizado los profetas de este día? recuerden esos críticos les conviene a ellos también de cumplir eso porque también eso debe ser cumplido pero a Noé no le perturbó él continuó porque él sabía el programa de Dios él sabía lo que Dios iba a hacer hermano Kit él supo el plan de Dios porque él había hablado con Dios y era de acuerdo con la palabra de Dios y él lo continuó haciendo a pesar de todo aunque la ciencia lo podría probar o cualquier otra cosa o cuánta crítica recibió Noé él permaneció con la palabra de Dios y continuó martillando ¿por qué? le convenía a él porque Noé era un profeta y le convenía a él que guardara la palabra de Dios él se quedó con ella le conviene a todo profeta todo verdadero profeta de Dios que se quede con la palabra sin importar lo que la ciencia pueda decir y que esto pueda probar lo otro y lo demás así conviene que se cumpla toda justicia muy bien me enviaron una nota pidiéndome que ore por mi madre de inmediato ore por ella ahorita mismo el doctor acaba de salir muy bien ahora señor Jesús estoy parado aquí esa es mi madre si ella está partiendo yo encomiendo su alma en las manos de Dios pero aquí está un mensaje que tiene que continuar señor aquí hay unos que están viviendo que tienen tienen que morir tú ayúdame señor soy tuyo en el nombre de Jesús nos conviene me conviene a mí ahora que cumpla toda justicia la palabra de Dios viene primero no hay amor como el amor de Dios miren Noé no le importaba cuánta crítica estaba sobre el padre Noé él sabía en dónde estaba parado y así que él se quedó con la palabra y él preparó el arca en que su casa se salvase porque le convenía a él hacer eso le convenía a Noé hacer eso le conviene a todo cristiano pararse por la palabra exactamente correcto parece por la palabra de Dios el cielo y la tierra pasarán usted pasará yo pasaré las iglesias pasarán las organizaciones pasarán pero la palabra de Dios nunca pasará sea fiel fiel peregrino en los días de Enoch justo antes del diluvio cuando Enoch miró allá y vio a Noé construyendo esa arca Enoch era un profeta Enoch sabía que él era un tipo y él sabía que antes que el diluvio viniera que él tenía que dar un ejemplo así que una tarde le convenía dar una caminada le convenía que diera esa caminada con Dios y de alguna manera ese día él cambió su sendero en lugar de irse por el lado de la colina él tomó el camino del rey y continuó caminando y no fue hallado porque fue transpuesto pues él había caminado subiendo el camino del rey oh Dios permíteme ser como Enoch cuando llegue la hora que yo tome el camino permíteme contar el camino del rey yo puedo ver a Enoch sabiendo que le convenía a él porque él era un profeta él sabía lo que iba a suceder así que yo lo puedo ver dándole a su esposa un beso de despedida y decirle amor te veré después y coger a sus hijos y darles un beso de despedida e ir a donde su hijo casado y su hija casada y darles un beso de despedida y ellos decirle a donde vas papá vas a salir a tomar un pequeño paseo sí voy a tomar un pequeño paseo pero ese día él no tomó el antiguo sendero acostumbrado él tomó el camino del rey y se fue a la gloria así le convenía a él hacer eso él no quería partir pero sin embargo así le convenía a él que cumpliera toda justicia porque él era un tipo de la iglesia de hoy él era un tipo de la iglesia que va a tomar un paseo por la tarde una de estas tardes nosotros vamos a tomar el camino del rey y nos iremos sí así le convenía a Noé así le convenía a Enoch que cumplieran toda justicia luego quiero hablar de otro hombre aquí hubo un hombre llamado Daniel y él vivía en un día de críticos ven los hijos de Israel habían sido llevados cautivos de su tierra natal para Babilonia y ellos allí estaban tristes y por unos 70 años habían estado allí pero había un joven profeta que había sido llevado con ellos llamado Daniel y él y un pequeño grupo solo un puñado pequeño de hermanos se habían juntado y habían hecho voto a Dios de que ellos no se iban a contaminar con las con las tendencias modernas de ese día ellos no iban a participar de las comidas del rey ellos no iban a beber sus bebidas fuertes ellos no iban a asistir a sus fiestas sino que ellos se iban a mantener santos y dedicados a Dios porque les convenía a ellos así le convenía a Daniel que se quedara con la palabra porque él era un profeta verdadero que conoce la palabra de Dios que si él no conoce la palabra de Dios entonces él no es su profeta verdadero un profeta verdadero se queda con la palabra lo que la palabra dice ellos se quedan con eso no importan las tendencias prevalecientes del día o lo que diga la iglesia moderna o lo que diga alguien más o que alguien más haga algo más el profeta verdadero se queda con la palabra y Daniel sabía que si él se quedaba con la palabra lo que le iba a costar le iba a costar su popularidad le iba a costar su compañerismo con el resto de los hermanos le iba a costar muchas cosas pues emitieron un edicto que ellos le fueran a orar a un cierto Dios y que después de que le oraran entonces podían ir a orar a cualquier otro Dios pero ven hay algo acerca de Dios es de que no podemos hacer compromisos con él con Dios no existen compromisos Dios sencillamente permanece Dios él no espera que nosotros seamos cristianos el domingo alamándole y adorándole y que el lunes seamos cobardes y decaigamos y que tengamos toda clase de pensamientos de a lo mejor yo estaba errado y debí haber hecho esto o lo otro nosotros nos quedamos centrados en la palabra de Dios y allí permanecemos así que nos damos cuenta que a Daniel le convenía como profeta quedarse con la palabra sin importar nada así que salió un edicto que decía cualquiera que adorara a otro Dios que no fuera el Dios que ellos habían elegido en otras palabras si tú no cooperas con nosotros te arrojaremos al foso de los liones bueno le convenía a Daniel le convenía a él que cumpliera toda justicia que él no adorara a otro Dios ni se enredara con el mundo sino solo con Dios únicamente así que él abrió los póstigos y subrió la persiana y abrió las cortinas y miró hacia el este y oró tres veces al día como siempre él lo había hecho ¿por qué? no se escabulló en alguna parte ni se escondió para hacerlo sino que él abrió las ventanas y dejó que todos los que lo quisieran verlo vieran él no se avergonzaba de su religión porque así le convino a un cristiano que no se avergonzó de su religión como dijo Pablo de la antigüedad según el camino que ellos llaman herejía locura así sirvo al Dios de mis padres ven no me avergüenzo del evangelio de Jesucristo dijo él porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree eso es correcto no avergonzarse del evangelio es la cosa que sostiene en las horas cuando la barca está siendo azotada y no se ve ninguna estrella ni la luna ni las estrellas y las tormentas están soplando todavía sostiene porque es el evangelio de Jesucristo Daniel fue fiel a él le era necesario a los jóvenes hebreos a ellos les era necesario así les convenía a ellos después de que habían permanecido firmes por Dios así les convenía a ellos a ellos no les importó el horno ardiente bajo pruebas duras que les importaba eso ellos habían permanecido firmes oh Dios si los cristianos de hoy día tan solo pudieran ver eso tomaré el camino con los pocos despreciados del Señor yo empecé con Jesús oh Señor llévame hasta el fin bajo pruebas problemas angustias muerte enfermedades pesares yo todavía pongo mi confianza en Jesucristo permanezco firme en Cristo la roca sólida yo me paro todos los otros terrenos son arena movidiza todo lo demás es movidizo los reinos caerán y las naciones se destruirán y las denominaciones se dispersarán y los teólogos morirán pero la palabra de Dios siempre permanecerá igual sí así así les convenía a ellos permanecer firmes y les convenía a ellos después de permanecer firmes que permanecieran firmes cuando usted venga esta mañana creyendo que Dios lo va a sanar y usted permanece firme en su decisión entonces le conviene que usted nunca testifique de algo contrario a eso pues mejor que no venga eso es correcto si usted no piensa que Dios lo va a sanar entonces quédese alejado usted solamente está haciendo una burla de ello si usted siente esta mañana cuando se haga el llamamiento al altar de decir yo quiero permanecer firme en mi decisión por Cristo si usted lo siente cuente el precio cuente sus soldados vea si usted es capaz de ir a la batalla vea si usted está listo si usted no siente que usted está listo no venga pero si algo le hace decir a usted este es mi día este es mi mañana entonces venga usted y siempre permanezca allí no se mueva para nada no importa si la muerte se encara con usted y la neblina le está flotando en su cara que le importa eso a usted permanezca firme allí porque el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no fallarán usted quédese con eso cuando usted dice yo creo que Jesucristo es mi sanador yo creo que esta mañana él me va a sanar mi cuerpo enfermo algo me dijo que viniera a la iglesia estoy aquí entre los creyentes yo estoy permaneciendo firme esta mañana yo lo creo voy a pasar para que oren por mí y cuando oren por mí permaneceré firme en eso no importa cuán oscuro se ponga o que pase yo todavía permaneceré firme en eso usted permanece firme en eso porque así le conviene a usted una vez que usted ha hecho una confesión usted debe permanecer firme con su confesión eso es correcto es necesario que usted como cristiano como creyente que permanezca firme en su convicción no permita que el diablo lo empuje de aquí para allá siempre anda usted confundido siempre anda usted fuera del camino principal siempre anda usted entrando y saliendo y por eso usted no puede permanecer firme usted no puede tener confianza en usted mismo ni nadie puede tener confianza en usted usted tiene que permanecer firme y cuando usted haya hecho todo lo que usted pueda hacer para permanecer firme entonces permanezca firme solo permanezca firme eso es correcto nosotros nosotros debemos hacer eso así nos conviene así nos es necesario que lo hagamos así le fue necesario a Elías así le convenía a Elías el profeta de que él permaneciera firme para cumplir la palabra de Dios porque él sabía la palabra de Dios y él sabía que ese arzobispo Jezabel y todas sus diferencias denominacionales se fundían con la tendencia del mundo así le convenía a Elías como profeta que permaneciera firme y él permaneció solo él dijo Dios todos se han ido excepto yo y me he quedado solo eso era todo lo que él sabía Dios le dijo que él tenía algunos más que estaban permaneciendo firmes tal vez no estaba en la posición en la que Elías estaba pues él era el blanco de la nación ellos no recibieron crítica como él la recibió pues él era profeta y todos lo estaban atacando pero así le convenía a él en medio de pruebas en medio de la crítica en medio de indiferencia así le convenía a Elías como profeta permanecer firme por Dios y ahí permanecer firme así conviene que cumplamos toda justicia ese gran y poderoso hombre simbolizaba este día en el cual las religiones jezabelinas y cosas así se están levantando hoy cosas que hoy día tenemos tratando de tomar control así conviene a un siervo de Dios permanecer firme no importa lo que alguien diga o lo que suceda porque así nos conviene que nos quedemos con la palabra Elías sabía que él era un profeta él veía visiones Dios lo había vindicado como un profeta así que no le importaba si sus hermanos nunca decenas de millares solo miren a los israelitas millones de ellos gente que reclamaba creer en Jehová se habían organizado ellos se habían modernizado al igual que lo está hoy día se modernizaron ellos comprometieron la palabra de él aleluya pero así le convenía a él a Elías que cumpliera toda justicia así que él permaneció firme allí solo clamando contra la maldad si le hubieran quitado su vida que importaba así le convenía a él cumplir toda justicia había maldad en la tierra había indiferencia en la tierra había errores escriturales en la tierra y así le convenía a Elías cumplir toda justicia de permanecer firme por Jehová y entonces Jehová permaneció firme por Elías amén así le convenía a él a Abraham así le convenía a Abraham separarse de la incredulidad así le conviene a todo creyente separarse de incredulidad a Abraham así le convenía caminar en su propia tierra él y Dios solos porque él era un profeta el mundo no entendió el por qué Abraham hizo tal elección ¿por qué dejó su hogar? ¿por qué dejó su iglesia? ¿por qué dejó su pueblo? ¿por qué hizo una cosa así tan irracional de peregrinar en una tierra extranjera en donde no había agua ni alimento? ¿por qué se fue a esos desiertos solitarios donde los hombres todavía no habían ido? pero le convenía a él porque él era un profeta de separarse de toda incredulidad y de caminar solo con Dios Dios le dijo sepárate y yo te bendeciré cuando usted se separe de toda incredulidad Dios lo bendecirá ¿por qué se fue a esos desiertos solitarios donde los hombres todavía no habían ido? pero le convenía a él porque él era un profeta de separarse de toda incredulidad y de caminar solo con Dios Dios le dijo sepárate y yo te bendeciré cuando usted se separe de toda incredulidad Dios lo bendecirá y así conviene a todos nosotros sin importar el precio de separarnos del mundo incrédulo salid en medio de ellos y apartaos dice Dios y yo os recibiré así conviene a nosotros como hombres y mujeres de Dios que permanezcamos firmes en esta hora oscura en la que estamos viviendo Abraham sin importar lo que el resto de ellos pensaron se separó ¿por qué? porque él había visto a Dios él vio una visión la visión fue verdadera la visión se cumplió él sabía que Dios estaba con él Abraham hacer una declaración tan precipitada como la que él hizo un hombre de 100 años de edad estéril con una esposa de 90 años que era también estéril iban a tener un hijo a esa edad bueno la ciencia médica de ese día lo han de haber llamado un excéntrico o lo han de haber llamado loco pero así convenía aleluya algunas veces conviene llegar a ser excéntrico si es de acuerdo a la palabra Dios le había hablado a él le dijo Abraham dijo si señor yo soy el Dios de tus padres yo soy el Dios de la eternidad yo soy el Shabbat yo soy el seno yo soy el pecho yo soy el dador de fuerza a mí no me interesa cuan viejo tú estés Abraham ¿qué importa eso para mí? a mí no me importa cuan estéril tú estés o cuan estéril esté la matriz de ella yo te daré un hijo y Abraham dijo yo te creo Dios aleluya la Biblia dice tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios sino que se fortaleció dando gloria a Dios ¿por qué? porque le convenía a él él había visto la mano de Dios moverse en poder oh tabernáculo Branham ¿qué clase de excusa vamos a dar en el día del juicio? cuando nosotros hemos visto su poderosa mano hemos visto su poder hemos presenciado su gloria hemos visto lo que él dijo que él nunca falla hemos visto su persona la gran columna de fuego una luz suspendida aquí en el edificio la hemos visto allá la ciencia ha tomado fotografías de ella y todo y hemos oído el mensaje salir diciendo vez tras vez sepárense de no se asocien con nada de incredulidad así conviene que cumplamos toda justicia Abraham profesó que él era un peregrino y extranjero él no tenía nada que hacer él no conocía a nadie en la tierra él caminaba con Dios porque así le convenía a él pues él lo había visto a él así le convenía a Abraham cuando todos aquellos reyes se encontraron allá para hacerlo un gran hombre todos los reyes después de que Abraham había obtenido esa gran victoria cuando los reyes lo encontraron allá todos los hermanos denominacionales y le dijeron sabes que Abraham vamos vamos a hacer un pacto contigo vamos a hacer esto y lo otro él dijo yo no tomaré ni una correa de calzado para mí para que no digas yo enriquecía Abraham o le convenía a él porque él sabía aleluya que Dios le había jurado a él te daré a donde quiera que tú mires al este al norte al oeste o al sur que importa si tenemos cinco centavos o diez centavos o si tenemos algo para comer o no tenemos si vivimos o volimos Dios prometió los mansos heredarán la tierra así es necesario así conviene que vivamos de esta manera que actuemos de esta manera debemos cumplir toda justicia Dios quiere hombres y mujeres que permanezcan firmes y cumplan toda justicia por supuesto la justicia es su palabra y como dije al principio del sermón esa fue la razón por la cual Jesús fue bautizado no importaba lo que era si él reclamaba ser el hijo de Dios y luego fue bautizado para perdón de pecados que no había cometido pero él tenía que ser lavado porque él era el sumo sacerdote él tenía que cumplir toda justicia él dijo deja ahora Juan yo sé que tú lo sabes yo sé que yo lo sé y sabemos quienes somos el uno al otro pero dejaremos ahora porque así conviene amén aleluya entonces yo tomaré el camino con los pocos despreciados del señor así me conviene a mí así les conviene a ustedes como siervos de Dios que tomemos el camino con los pocos despreciados del señor que caminemos piadosamente justamente santamente en esta vida presente despojándonos de todo peso que nos asedia puesto los ojos en el autor y consumador de la fe jesucristo amén así le convenía a Abraham cuando iba subiendo allá y Dios le dijo toma ahora tu hijito tú tienes ahora como unos 120 años de edad tienes un hijito con cabello rizado él es un encanto pero quiero que lo lleves allá arriba del monte y lo ofrezcas como un sacrificio por medio de él yo haré naciones de ti como podía hacer esto parecía como que Dios tenía todo enredado yo lo voy a hacer por medio de Isaac y voy a bendecir a todo el mundo a toda nación por medio de él pero yo quiero que lo lleves allá arriba y lo sacrifiques por medio de la simiente de Isaac aleluya por medio de la simiente de Isaac bendeciré a toda nación debajo de los cielos pero quiero que lo lleves allá arriba y lo sacrifiques oh ese firme y resuelto padre anciano con la leña y un costal sobre su espalda conduciendo un asno hermanos el pequeño Isaac iba caminando enfrente de él tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios le convenía a él pues Abraham mismo dijo yo le recibí como uno de entre los muertos y yo estoy completamente convencido que Dios es poderoso para levantarlo amén le convenía a Abraham cumplir toda justicia él sabía de lo que estaba hablando él conocía a su Dios él sabía que lo que Dios dijo Dios era poderoso para ejecutarlo toda promesa que Dios hizo Dios es poderoso para cumplir su promesa a pesar de todo así que le convenía a Abraham que él cumpliera toda justicia así les convenía a los discípulos en Pentecostés de ir a ese aposento alto ¿por qué? ¿por qué les convenía? porque ellos habían conocido a un hombre un carpintero conocido así por el mundo un galileo extranjero de mala fama ilegítimo pero ellos habían visto a ese hombre levantar a los muertos ellos habían visto a ese hombre abrir los ojos al ciego ellos habían escuchado a ese hombre repredicar la palabra de Dios sin adulteración y ellos sabían que él era el Mesías ellos habían visto todas las señales alrededor de él ellos habían escuchado a Dios contestar de los cielos ellos habían visto esa columna de fuego suspendida sobre él ellos sabían que él era el Mesías y cuando él les dijo os conviene que yo me vaya pero quiero que ustedes vayan a la ciudad de Jerusalén y quedaos allí solo esperen allí por cuánto tiempo hasta que tanto tiempo será eso señor solo hasta hasta que seáis investidos de poder desde lo alto entonces me seréis testigos por cuánto tiempo durará eso señor para esta generación y para esa generación y para cuántos el señor nuestro Dios llamare en Jerusalén en toda Judea en Samaria y hasta lo último de la tierra pero antes que ustedes vayan yo quiero que ustedes esperen yo voy a hacer algo por ustedes así les convenía a ellos que fueron al aposento alto porque ellos habían visto su poder ellos sabían que él había muerto estaba muerto estaba tan muerto que aún la luna y las estrellas testificaron que él estaba muerto ellas escondieron sus rostros y no brillaron la tierra reconoció que él estaba muerto al punto que se estremeció con una postulación nerviosa las rocas fueron expulsadas de la tierra las que habían estado allí desde la destrucción antediluviana ellos sabían que ese era el Mesías ellos sabían que su palabra decía que él iba a enviar al Espíritu Santo ellos sabían que eso era una promesa ellos sabían que tenían que esperar allá arriba por él ellos lo habían visto a él ellos sabían que él estaba muerto ellos sabían que había resucitado ellos lo habían visto a él por lo tanto sabían de lo que estaban hablando hasta que un hombre sepa de lo que está hablando él no puede decir mucho pero cuando usted sabe de lo que está hablando si usted piensa que esto es entusiasmo venga y recibe lo en una ocasión y entonces usted sabrá de lo que está hablando esto no es entusiasmo esto es el poder de Dios para salvación esto es el Espíritu Santo yo sé de lo que estoy hablando todos que lo han recibido a él saben de lo que están hablando así les era necesario a los discípulos así les convenía a ellos que guardaran su palabra de esperar en Jerusalén así que subieron a esperar en Pentecostés hasta que ellos recibieron el Espíritu Santo porque sabían que el ministerio de ellos no podría seguir adelante hasta que recibieran el Espíritu Santo para dar testimonio de él ellos sabían que estaban indefensos pero ellos tenían que tener su presencia así que fueron a esperar en ella le era necesario a Pedro después de que Jesús los había encontrado en Marcos 16 dijo ir por todo el mundo y predicar del Evangelio estas señales seguirán a los que creen en un hombre echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas tomarán en las manos serpientes y si bebieran cosa mortífera no les hará daño sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán le era necesario a San Pedro el pescador que no tenía la suficiente educación como para firmar su propio nombre pero un día cuando él iba pasando por la puerta que se llamaba la hermosa que Salomón había construido estaba allí un hombre que era cojo sus rodillas y sus tobillos estaban débiles él no podía andar él había estado en esa condición no tenía fuerza era un hombre como de 40 años de edad y no tenía fuerza pero cuando Pedro escuchó la tacita sonar él miró hacia abajo y vio a un hombre inválido allí y algo palpitó en su corazón él había estado en Pentecostés él tenía el Espíritu Santo él tenía la promesa de Jesús así que era necesario le convenía decir no tengo plata ni oro él dio su testimonio no tengo plata ni oro pero lo que tengo te doy si lo puedes recibir me puedo imaginar a ese hombre decir yo lo puedo recibir Pedro dijo entonces en el nombre de Jesucristo de Nazaret levántate y anda y él le tomó de la mano para ejercitar su fe y lo levantó así y sus tobillos se le afirmaron y se fue saltando y alabando y glorificando a Dios así le era necesario hacerlo así le convenía él lo debía hacer porque él era un discípulo ungido él había estado con Jesús todo el mundo lo supo un día antes en el tribunal del Sanedrín cuando ellos los presentaron allí a él y a Juan a ambos del vulgo y sin letras ellos reconocieron que habían estado con Jesús porque escucharon de la manera que estaban hablando el denuedo que ellos tenían reconocieron que algo les había pasado y Pedro supo eso así que le convenía a Pedro le convenía a él porque él tenía la promesa de Dios para ese día yo les daré poder yo les daré poder ustedes hoyarán cabezas de serpientes y escorpiones todo lo que pidieras en mi nombre eso yo haré si tú dices a este monte quítate y no dudas en tu corazón sino crees que será hecho lo que tú has dicho lo que digas te será hecho así le era necesario entonces a Pedro creerlo así le convenía a él eso es lo que él debía hacer porque él sabía que él vivía en el día de esa comisión esa fue la luz de la hora la resurrección acababa de acontecer el Espíritu Santo estaba allí le convenía a él así le convenía a San Pablo después de haber sido un crítico y un día allí en su camino rumbo a Damasco le habló a él ahí esa columna de fuego que había guiado que había guiado a Israel desde Egipto hasta la tierra prometida y había sido hecha carne y habitó entre ellos y había regresado a Dios y él se preguntó ¿cómo pudiera ser esto Jehová? ¿cómo pudiera ser? y ahí está él en la misma columna de fuego suspendida allí Señor ¿quién eres tú? ¿a quien yo persigo? él dijo yo soy Jesús oh hermanos él lo comisionó le dio a él su ministerio lo comisionó a Pablo le dio a él su ministerio Pablo había estado en la presencia de Dios él había visto la columna de fuego él vio a ese Jesús que en una ocasión era la columna de fuego que se había hecho carne y habitó entre ellos y que había regresado a ser la columna de fuego y lo comisionó para su ministerio aleluya nada lo iba a mover a él de eso así le convenía a él cuando él tomaba paños de su cuerpo y los enviaba a los enfermos así le convenía a él porque sabía que él era el apóstol ungido él miró las visiones de Dios y Dios le apareció y le habló a él y vio que se cumplieron exactamente bueno así le convenía a Pablo que él trataba de ayudar al pueblo que cumpliera la palabra para la cual fue comisionado él fue la luz para ese día él fue la luz para los gentiles él lo sabía Dios lo comisionó a él para que lo fuera él era la luz para ese día así que él comisionó a Pablo ahora así conviene así conviene a nosotros en este día lo sabemos acabamos de estudiar las edades de la iglesia sabemos que hemos recibido el Espíritu Santo sabemos eso sin lugar a duda sabemos que tenemos la luz del evangelio arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo no hay clérigo en el mundo ni alguien más que pueda desafiar eso hasta dónde se debería hacer esto la promesa para vuestros hijos para todos los que están lejos para cuantos el Señor nuestro Dios llamare el profeta dijo al caer la tarde habrá luz estas luces del evangelio volverían de nuevo al igual que el mismo sol sale en el este y se pone en el oeste ella volvería de nuevo en los últimos días aquí estamos en los últimos días hemos recibido el Espíritu Santo nosotros sabemos esto hemos hablado en lenguas al igual que ellos lo hicieron en Pentecostés y sabemos que ustedes lo pueden recibir sabemos que el séptimo ángel ha dado el mensaje lo vemos vindicado por medio de señales sabemos que estamos en el fin de la edad de la odisea sabemos que disputas nacionales y señales y prodigios están apareciendo por donde quiera sabemos que estamos en el tiempo del fin Dios dando testimonio entonces así es necesario así conviene que cumplamos toda justicia toda justicia naciones contra naciones confusión angustia todas estas cosas que nosotros hemos escuchado si ustedes lo pueden recibir estamos ahora en la última hora estamos en la edad de la iglesia de la odisea cada mensajero ha dado su edad ha dado su mensaje en su edad y nosotros estamos aquí en el fin de la edad y vemos que Dios lo ha vindicado con señales y prodigios y nadie puede decir que no es así Él está aquí ahora Él está dentro de la iglesia Él está dentro del pueblo nadie puede decir que no es así nosotros sabemos que Él está aquí así es necesario que tomemos su palabra así es necesario que creamos toda justicia así es necesario así conviene que cumplamos todo de lo que Él ha hablado la iglesia es débil las iglesias de hoy día nosotros estamos divididos por pleitos denominacionales en una separación de hermandad metodistas bautistas preterianos unitarios trinitarios quintuplarios toda clase de cosas estamos divididos debe ser de esa manera tiene que ser de esa manera y entonces vendrá un mensaje oh aleluya sabemos que esa misma columna de fuego que dio a Israel sabemos que el mismo ministerio que acompañó a Jesucristo por medio de esa columna de fuego que lo ungía a Él está acompañando a la iglesia hoy día la ciencia lo ha comprobado nosotros no necesitamos eso Dios lo ha comprobado necesitamos el ministerio de Jesucristo para que encaje con esa piedra de corona que viene descendiendo que ha puesto a la iglesia a un lugar en donde el ministerio es exactamente igual al que era cuando Jesús se fue exactamente naciones confusas Israel despertando son señales que los sabios hablaron los días gentiles contados han sido oh vuelve a tu reino Israel estamos en los últimos días y así es necesario así conviene que cumplamos toda justicia recuerden Jesús dijo como fue en los días de Lot así será en la venida del Hijo del Hombre ¿cuántos de ustedes recuerdan eso? muy bien ¿cómo fue en los días de Lot? ¿cuál fue la señal que Él dio? hubo tres clases de gente en los días de Lot ¿es correcto eso? hubo el incrédulo el manufacturado y el creyente cada uno de ellos recibió un mensajero eso es correcto cuando Abraham estaba sentado debajo de su enebro ¿qué sucedió? miren lo que sucedió hubo un ángel que descendió y fue a Sodoma ese hombre fue allá y les enseñó arrepentimiento que ellos se deberían arrepentir y volver a Dios ¿qué sucedió? solamente tres salieron Lot y sus dos hijas su esposa se volvió una estatua de sal solamente tres salieron cuando hubo un Billy Graham moderno que les predicó el mensaje a ellos allá y nosotros vemos eso sucediendo hoy día vemos a un mensajero saliendo predicando a la iglesia nominal y hubo uno quien vino a Abraham y a la iglesia elegida él les dio una señal y nosotros sabemos que eso es la verdad sabemos que eso es un hecho él se sentó con su espalda hacia la tienda dijo quien era Sara lo que estaba en su corazón ¿cuál era su problema? él dio el mensaje exactamente Abraham supo que ese era Dios porque inmediatamente después él lo declaró llamándole Elohim un mensajero encarnado en forma humana para tener un mensaje a Sodoma y a Gomorra y cuando nosotros vemos esas cosas que Jesús dijo que sucederían así conviene que cumplamos toda justicia así conviene que tomemos a Dios por su palabra ¿creen ustedes eso? deja ahora hermano tú estás tú estás fuera de línea del resto de las denominaciones quizás sea así deja ahora correcto deja ahora bueno te convendría si tú cooperaras deja ahora pero así conviene a nosotros nosotros somos su pueblo sus profetas sus sabios así conviene que cumplamos toda justicia así que hagamos eso mientras inclinamos nuestros rostros naciones confusas Israel despertando son señales que la Biblia habló los días gentiles contados han sido o vuelve a tu reino Israel la redención ser que está la humanidad teme ya clama por su espíritu y sé lleno de él la redención cerca está falsos profetas están mintiendo la verdad de Dios están negando que Jesucristo es nuestro Dios cuán cierto es eso oh cientos pero andaremos donde anduvieron los apóstoles pues la redención cerca está la humanidad teme ya clama por su espíritu y sé lleno de él la redención la redención cerca está mientras tienen sus rostros inclinados le conviene a usted esta mañana que le dé su vida a Cristo le ha hablado él a usted si es así levante su mano a él y diga yo acepto ahora a Cristo me conviene a mí que yo rinda mi todo mi voluntad a él en esta mañana yo ahora levanto mi mano y digo Señor Jesús ten misericordia yo te necesito oh cuánto te necesito cada hora te necesito Dios lo bendiga oh bendito Salvador yo vengo yo vengo a ti Señor te necesito que si usted se hubiera postrado en donde mi madre está postrada en estos momentos cada hora y día bendíceme mi salvador yo vengo a ti oh Señor te necesito oh te necesito cada hora cada hora y día oh bendíceme mi salvador Señor yo te necesito hoy más que nunca yo vengo a ti Padre Celestial caminamos a través de los valles sabiendo que tú nos has prometido no te desampararé ni te dejaré buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas así que yo vengo a ti si hay alguien aquí Señor que no esté bien en su alma si ellos estuvieran en ese sendero en el que mi madre está en este momento oh Señor que ellos también tengan ese testimonio así nos es necesario en este día Señor estamos en el fin del camino la edad de la iglesia de la odisea un mensaje el rechazo del mensaje la vindicación del mensaje y la presencia de Cristo probando que Él es el mismo ayer en los días de Lot y como en los días de su carne y en los días presentes ayer y hoy y por los siglos permíteles que te reciban ahora como su bendito Salvador concédelo Señor te lo pido en el nombre de Jesús oh bendíceme mi Salvador yo vengo a ti Señor precioso tentaciones pierden su poder verdaderamente Señor cuando estás cerca Señor Señor te necesito cada hora si tú te la has llevado Señor da descanso a su preciosa alma en el cielo concédelo 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 Señor mi Salvador yo vengo a ti Padre Dios escúchanos así conviene que cumplamos aquí toda justicia sabemos sabemos lo que dice la palabra no estamos en oscuridad sabemos lo que la palabra ha prometido ayúdanos oh Señor para que cumplamos toda justicia para que cumplamos tu palabra que cada creyente aquí tenga fe ahora mientras oramos por los enfermos Señor Señor todos nosotros amamos el vivir pero la cosa primordial es vida eterna ese mundo que está por venir escúchanos Padre mientras la congregación está orando especialmente a los enfermos y a los afligidos me pregunto si hay algunos desconocidos entre nosotros que nunca han estado aquí antes en el tabernáculo y que están enfermos y que están buscando ayuda de Dios con sus rostros inclinados todos ustedes levantarían sus manos ustedes que me son desconocidos que no me conocen o que yo no los conozco y que han venido a recibir ayuda de Cristo levanten sus manos ven Dios lo bendiga a usted a usted y a usted hay varios ustedes solamente tienen que creer este mensaje no es en vano es la palabra de Dios yo veo una dama con sus rostros inclinados ella mantiene su mano levantada ella está sufriendo de un problema de corazón su nombre es señora Nance ella es de Madisonville Kentucky eso es correcto no es así señora ya puede levantar su rostro usted tenía su mano levantada y la mantuvo levantada eso es la verdad no es así si es así levante su mano ven amigos en donde estamos viviendo yo no conozco esa señora yo nunca la he visto a ella pero que es esto es una señal del evangelio para que usted pueda cree usted que yo soy profeta de él señora si cree a pesar de eso somos desconocidos yo no la conozco a usted ese nombre estaba correcto no lo estaba si estaba correcto todo lo que él le dijo a usted mueva su mano de lado a lado a la audiencia para que ellos así puedan ver que estaba correcto quien pudiera hacer eso Jesús de Nazaret para que usted pueda saber que yo soy profeta de Dios y que le estoy diciendo la verdad porque así nos es necesario una mujer tocó el borde de su manto y él se volteó y le dijo a ella de su flujo de sangre y le dijo que se había detenido la dama sentada al lado de usted también tiene un problema de corazón eso es correcto si yo no la conozco a ella usted sabe que no la conozco ve pero Dios la conoce a ella él sabe su problema no es así señorita Allen cree usted que Dios la puede sanar si ese es un hombre y su problema levante su mano levante su mano si eso es correcto la dama sentada al lado de usted quiero decir señora Bennett todas ustedes son del mismo lugar ella tiene problemas de riñón en lugar de problemas de corazón si usted cree con todo su corazón usted también puede ser sana lo cree señora levante su mano y diga yo lo acepto y entonces usted se puede ir a casa y ser sana si puedes creer todos ustedes son de Kentucky de una ciudad llamada Madisonville sentada allá atrás está una dama señora Bone ella es de un lugar cerca de Madisonville ella no vive en Madisonville ella me está mirando directamente allí está ese ángel suspendido por arriba de ella ella solamente vive cerca de Madisonville su apellido es Bone tiene problemas con sus senos faciales una condición asmática de tose si eso es correcto mueva su mano de un lado al otro señora crea en el señor Jesucristo y se puede ir a casa y ser sana un problema de garganta señor cree usted que Dios puede sanar el problema de garganta y sanarlo usted sea sano solamente tenga fe en Dios señorita Hopkins la dama de color procedente de Chicago yo no la conozco nunca la he visto en mi vida pero quiere usted ser sanada de esa nerviosidad y problemas de sus senos faciales se puede ir crea y usted también puede ser sanada señora Haynes procedente de Columbus Ohio crea usted en el señor Jesucristo usted también se puede ir a casa y ser sana estamos en el fin del camino le creen a él así nos es necesario que cumplamos toda justicia él prometió que sucederían estas cosas estamos aquí lo creen ustedes bueno pongan sus manos unos sobre otros yo les quiero preguntar a ustedes algo prometió Jesús que estas cosas sucederían en los últimos días digan amén como fue en los días de Lot las obras que yo hago ustedes también las harán que no dijo él también esto estas señales seguirán a los que creen sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán están ustedes listos para permanecer firmes como un creyente porque así conviene que cumplamos toda justicia es la justicia de dios que cuando estos pañuelos que están aquí yo pongo mis manos sobre ellos en el nombre de jesús los toquen a ustedes yo sé que el espíritu santo está aquí el mismo que estaba con pablo ellos tomaban de pablo ustedes serán sanos si ustedes solamente lo creen yo creo que el mismo espíritu santo el espíritu santo de la biblia está aquí en esta mañana probándose el mismo el mensaje del último día el gran espíritu santo el mismo personificándose el mismo entrando en carne humana haciendo sus obras permanecí firme esta mañana ante una dificultad ustedes saben lo que estoy esperando ir cuando me vaya de aquí pero así nos conviene que toda justicia sea cumplida Dios puso el mensaje en mi corazón ahora les conviene a ustedes como un creyente que lo crean mientras tienen sus manos unos sobre otros no habrá una sola persona enferma entre nosotros si solo creen con todo su corazón y si ustedes están listos para permanecer firmes ahora Padre Celestial te traemos a ti esta audiencia después de este mensaje Señor Dios seguramente el pueblo puede ver ahora que así nos conviene a nosotros así le conviene un profeta permanecer firme por la palabra así le conviene a un miembro de iglesia así les conviene a ellos que permanezcan firmes así le conviene a la gente enferma creer la palabra de Jesucristo cuando él dijo estas señales seguirán a los que creen sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán iba a llamar una fila de oración Señor pero el mensaje que me acaban de dar por teléfono me ha estremecido Padre oh Dios tu palabra dice así conviene que cumplamos toda justicia aquí están cada uno el Espíritu Santo está aquí probando que él está entre nosotros ahora permite que el poder de Dios permite que el testimonio del Espíritu Santo entre a los corazones de esta gente en estos momentos y les dé una seguridad como Daniel la tenía como Noé la tenía como Enoch la tenía como Juan la tenía como Pedro la tenía como Pablo la tenía como Jesús la tenía como Abraham la tenía como todos ellos la tenían Señor pues así nos conviene a nosotros en este día en el cual el poder divino de sanidad se ha derramado señales y prodigios se están haciendo un gran despertamiento ha venido entre el pueblo el Espíritu Santo ha descendido entre el pueblo ellos han gritado ha hablado en lenguas profetizado grandes dones y señales y prodigios el ángel del mensaje el ángel de la edad nos ha aparecido en la forma del Espíritu Santo y él nos está trayendo el mensaje nosotros lo vemos cuerpos y transformándonos de seres mortales a agentes de Dios para hablar grandes y misteriosas señales y prodigios cuando nosotros vemos estas cosas entonces así conviene que cumplamos toda justicia cuando sabemos que Abraham miró a Lot que cuando Daniel podía mirar a Abraham que cuando Juan podía mirar a Daniel oh Dios que cuando Pedro y Juan podían mirar a Jesús y cuando nosotros podemos mirar a ellos y hoy día nosotros vemos los mismos resultados entre nosotros entonces así conviene que cumplamos toda justicia permite que el poder de Jesucristo llene este edificio con fe divina y sane a toda persona aquí de toda aflicción y toda enfermedad Señor y como tu siervo yo hago cargo a este diablo que me ha estado empujando toda la mañana que me ha estado tratando de sacar de este púlpito por la gracia de Dios he permanecido aquí de estos pobres mortales de Dios enfermos y sufriendo sal de ellos demonio yo te ordeno por Jesucristo el Dios viviente que te vayas de estas personas y no las molestes ya más porque ellas han permanecido firmes como los jóvenes hebreos en la hora de la prueba para permanecer firmes y ser sanos desde esta hora en adelante por medio del nombre de Jesucristo yo ordeno a las enfermedades y a los demonios en esta congregación que han venido para enfermar a estas personas que se vayan de ellas con nuestros rostros inclinados y nuestros corazones hacia Dios voy a cantar una alabanza la voy a tratar de cantar con la ayuda de ustedes y la ayuda de Dios mi fe espera en ti no quiero que quiero que ustedes crean ahorita así nos conviene a nosotros cuantos cristianos hay aquí levanten sus manos y digan amén cuantos creyentes digan amén cuantos han puesto sus manos sobre otros digan amén entonces así conviene que nosotros cumplamos toda justicia mi fe espera en ti cordero quien por mí fuiste a la cruz escucha mi oración pecado es incredulidad dame tu bendición llene mi corazón tu santa luz arruda lid iré y pruebas hallaré dios sea ahora mi guía mi guía se líbrame líbrame de ansiedad guárdame en santidad y por la eternidad te alabaré con nuestros rostros inclinados si mi madre amada murió mientras yo estaba predicando que mi voz haga eco por los grandes cañones del cielo cuando me dijo ella el otro día me dijo billy tú me has alimentado tú me has pagado mi renta y mi cuenta de luz me has dado de comer dijo hijo cuando tú eras un muchachito yo salía afuera para partir leña y te hacía una fogata para mantenerte calientito y yo te cocinaba lo que teníamos en la casa para comer verla ella allí postrada y sus manitas débiles que lavaron nuestra ropa sucia uno está allí sin poder ayudarla no había nada que yo podía hacer yo dije mamá en las manos del Dios viviente ven comiendo tu alma justa ella ha estado así desde entonces todos ellos quedan mis hermanos es todo lo que queda el mensaje aquí en el púlpito fue bastante difícil si ella ha partido Dios descanse su alma si ella está todavía con nosotros y todavía está con nosotros esta noche por la gracia de Dios estaría aquí en el púlpito para cumplir mi obligación porque así conviene que cumpla toda justicia voy a informarme de esto entregaré el servicio al hermano Neville mi amado pastor asociado hermano Neville